La anterior jugada del brasileño, a la izquierda para Messi, Messi no llega, uy que pelotazo de Messi al público, lo ha matado Y tiran de todo al césped ahora mismo, vamos, básicamente las banderitas que han repartido al principio del partido Aunque sea un gesto de frustración porque no llegas a la pelota, está fuera de lugar Y le dice Pepe si está loco a León A esa distancia Kiko, tú que has sido futbolista Y el otro tranquilo Un pelotazo, a ver Bueno, pide Mourinho calma al público Esa distancia es un fusilamiento Eso es tarjeta, eso es desconsideración